... Este libro es un libro específico de medicina fetal... ...el control del embarazo, el control de los fetos dentro del útero... ...y nuestros compañeros van a encontrar la utilidad... ...de una técnica ecográfica como es el Doppler... ...para el cuidado y para el control del feto... ...es un libro escrito y hecho por expertos en medicina fetal... ...expertos de toda España... ...hemos aglutinado y hemos conseguido... ...dirigir a compañeros de toda España específicos de medicina fetal... ...y el libro está tratado de una forma práctica y sencilla... ...para llegar a todos nuestros compañeros obstetras... ...todo aquel que se tiene que estar en el control de una gestación... ...el saber cuándo tiene que utilizar el Doppler... ...cómo utilizarlo... ...y está como había dicho anteriormente... ...escrito por expertos de una forma sencilla... ...para que ellos de forma fácil puedan tener toda esta información... ...hoy día la posibilidad de que un feto tenga un problema... ...un problema congénito, un problema dentro del vientre materno... ...es aproximadamente entre un 3 y un 8 por ciento... ...esto es una subespecialidad como he dicho anteriormente... ...y naturalmente requiere de gente muy específica... ...para identificar estos problemas... ...lo que apoyamos es al control de nuestros obstetras... ...en la identificación de los problemas que va a tener este niño... ...para poderle poner soluciones... ...nuestro afán de formación y de difusión... ...hemos colaborado con la industria... ...de adquirirlo de forma gratuita... ...le llegará gratuitamente a todos nuestros compañeros". La idea de hacer esta jornada... ...por un lado es la presentación del libro... ...por otro lado darnos a conocer... ...y enfatizar la importancia que tiene nuestra unidad de medicina fetal... ...como parte integradora de todas las técnicas... ...y todos los requisitos que hoy día requeriría... ...una unidad de medicina fetal... ...que la tenemos disponible en el Hospital Vía de Santa Ángela de la Cruz... ...está compuesta por seis, siete miembros... ...porque algunos nos colaboran de forma más esporádica... ...y hemos colaborado en la escritura y la redacción... ...y el control de varios de los capítulos del libro. El desarrollo de la medicina fetal ha supuesto un gran cambio... ...en los cuidados prenatales... ...toda mujer, su deseo principal es tener un bebé sano por supuesto ¿no?... ...y entonces con la herramienta de la medicina fetal... ...en sus diferentes variantes... ...porque estamos hablando de una disciplina... ...que a una diferentes especialistas... ...que no solamente está el tocólogo... ...sino que también están los genetistas... ...que están especialistas en terapia fetal... ...porque hoy día verdaderamente podemos hacer actuaciones intraúteros... ...entonces lo primero es garantizar y diagnosticar... ...si hay patología o no... ...y lo segundo es intentar tratarla o anteponernos... ...al nacimiento de un bebé con un problema que necesite... ...una actitud específica y una terapia inmediata". ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!